Hola chicos de acá, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de Madrid, que se hace bastante fin, que es mejor, si es mejor, va a aparecer semana, la hora de la Juve 24-2, con el alquero, la Juve, y vamos a seguir lanzando en el deck screen, en el Real Madrid, en el blanco, con un atún, vamos a ver qué te lo da. Vamos a ver qué te lo da. Bueno chicos, espero que les guste hacer el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.